Anoche a la medianoche, Marlene me dio una flor Anoche a la medianoche, Marlene me dio una flor Y era del color de un toche, fue como prueba de amor Y era del color de un toche, fue como prueba de amor ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está? ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está? Y esta es la nota que le gusta a Nicolás Nazar Y a David Enrique Sergio, mi viejo querido Y así le gusta a Nicolás Anoche a la medianoche, Marlene me dijo a mí Anoche a la medianoche, Marlene me dijo a mí Guancho yo quiero que toque, para recordar de ti Guancho yo quiero que toque, para recordar de ti ¿Dónde está mi negra y dónde está? ¿Dónde está Marlene y dónde está? ¿Dónde está mi negra y dónde está? ¿Dónde está Marlene y dónde está? Oye, yo, mamá Y el manrique Hermano y a mí Anoche a la medianoche, Marlene me dijo a Valer Anoche a la medianoche, Marlene si estaba alegre Guancho polo con su toque, lo que sea la mujer Guancho polo con su toque, lo que sea la mujer ¿Dónde está Marlene y dónde está? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está? ¿Dónde está Marlene y dónde está? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está? Para ti, con mi camilla ¿Dónde está Marlene y dónde está?